Sí, se han juntado dos variables. Se ha juntado la estación alta peruana por la Navidad y las importaciones. Bloque económico con Guido Penano en Exitoso. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Guido, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Aquí estamos, buen viernes. Buen viernes. Está subiendo el dólar. Hemos llegado a un máximo de lo que hemos tenido como referencia hace ocho meses. Y señalan que esto tiene que ver con las tensiones globales que están ocurriendo, por supuesto, en el mundo. ¿Te parece eso lógico? Manuel, sí, se han juntado dos variables. Se ha juntado la estación alta peruana por la Navidad y las importaciones. Que ya lo habíamos mencionado. Es una época de siempre. En esta coyuntura pre-navideña hay muchas importaciones de productos, consumos típicos de Navidad. Desde juguetes hasta dulces, licores, todo tipo de consumo navideño típico, digamos. Y siempre hay una tendencia ahí, un poquito de subida. Ahora, esto se ha agravado, evidentemente, con todo lo que está pasando en la zona del Medio Oriente. El tema Gaza, evidentemente, y alrededores. Mira, la información hoy día de BBC es que ya hay conflicto en el sur del Líbano. Ya desde Yemen están lanzando proyectiles contra embarcaciones de militares norteamericanos. O sea, se está comenzando a escalar un poquito más. Y lamentablemente. Ahora, esto, ¿qué efecto tiene? El efecto está clarísimo. Mira, hace 10 días el kilo de oro estaba en 1.850 dólares. Hoy, ayer, revisé 1965. ¿Por qué? El oro sube cuando hay temor en el mundo. Es el refugio final. Lamentablemente, en el Perú no hemos sido capaces todavía de crear un refugio alternativo al dólar. Y entonces, cuando la gente se asusta, interna o externamente, en muchos países corren al dólar. Porque no tenemos una opción como en otras partes y poder refugiarnos, por ejemplo, en un sistema de dinero basado en una reserva como el oro, ¿no? Y entonces, la presión va por ahí. Y entonces, mientras se mantenga esta inestabilidad, mientras se mantenga esta situación tan lamentable en Medio Oriente, vamos a tener corridas de este tipo de miedo, de inseguridad, de tensión, de búsqueda de refugio. Esto es búsqueda de refugio a tus dineros, digamos, ¿no? A tus ahorros. Y eso se da, se ve reflejado. El único problema es que esto nos puede afectar un poco la tendencia a la baja de precios de productos importados, porque sube un poquito el dólar y entonces todo el mundo se protege, sobre todo con estas importaciones que te dije, las navideñas. Y la gran tensión es qué va a pasar con Irán, ¿no? Irán va o no va a subirse a este conflicto. ¿Por qué? Porque Irán ya había experimentado el descongelamiento de sus exportaciones de petróleo, lo cual es muy importante. Si se complica eso, el precio de los combustibles ya llegó a 90, que ya es bastante alto de lo que estaba. Pero ojalá que esto no se escale, ¿no? Sí, pues. Y además con el discursito de ayer de Biden, lo de Biden ayer ha sido una... O sea, yo escuchando la Biden me daba pero ganas de irme corriendo a comprar más dólares o a comprar oro, por supuesto. Sin duda. O sea, va a ganar Ucrania y va a ganar Israel. Y lo de Ucrania fue directo a Rusia. Y en Rusia ha dicho que las dictaduras y los terrorismos siempre traen este tipo de intransigencias. Y Estados Unidos y sus aliados van a ser posibles que tanto Israel con los terroristas y Ucrania con Rusia ganen la guerra. O sea, era una declaratoria clarísima. O sea, no quiero decir si está bien o si está mal, porque ese es otro debate. Si es lo correcto o lo incorrecto. Si la posición geopolítica de Estados Unidos sigue siendo válida o no siendo válida. Y si alguien le ha dado el papel de árbitro o no, porque esa es otra discusión. Pero el efecto económico después de escuchar ese discurso es bárbaro, Guido. Sí, claro. Sin duda alguna es más apagar el incendio con gasolina. Sí, claro, claro. Sí, sí. Fuerte. Muy bien. Pese a todo, buen fin de semana, Guido. Gracias, igual.